¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les voy a mostrar ahora cómo instalar Linux, que es la siguiente parte de estos videos, cuando ya tenés instalado Windows en la computadora. No hace falta que elimines a Windows ni que hagas nada que lo perjudique, solo le pedimos un poco de espacio dentro de la unidad de almacenamiento para instalar Linux. Y en este caso voy a mostrar cómo se hace con OpenSUSE. Esta es la primera pantalla que te va a aparecer inmediatamente, vos conectás el pendrive a un puerto USB y hacés que la máquina arranque desde ese pendrive, ¿está? Lo que vamos a hacer ahora es elegir el idioma, vamos al combo de este costado, a la barrita esa de este costado, digamos, ya te va hasta abajo, hasta que diga Spanish, en este caso. Dejamos esto como está, la distribución como está acá, y probamos. A mí lo que me gusta hacer es lo siguiente, pruebo ALT GR y Q, a ver si hace un arroba. Luego ALT GR y 2, a ver si hace arroba. Luego pruebo la letra Ñ, a ver si la escribe. Y luego hago tilde, vocal, tilde, vocal, tilde, vocal. Si funciona todo eso, está pronto y le damos siguiente. Si no llega a funcionar, tenés que buscar acá una distribución que se adapte a lo que vos necesitas, ¿está bien? Pero en este caso vamos a dejar todo así que va a estar bien. Le damos siguiente. Bien. Apenas le das siguiente, te va a aparecer este cartelito que dice, si se habilitan los repositorios en línea, ahora tendrás acceso a todo el software que ya no quepa en el medio de instalación. ¿Qué te está diciendo? Que en la imagen ISO que vos te bajaste, viene una selección de programas ya listas para ser instalados durante la instalación. Pero si vos activas los repositorios en línea, vas a tener acceso a mucho más cantidad de material. Por lo tanto, le vamos a decir que sí, vamos a activar los repositorios en este momento. Ahora el sistema lo que está haciendo es mostrándote un montón de posibilidades justamente para que vos marques y desmarques, pero lo vamos a dejar así. De todos estos podemos hablar en las clases subsiguientes, pero en este caso con esto es más que suficiente. Así que le damos siguiente. Eso te va a pasar si estás conectado a internet en el momento de instalar el sistema, si no, no va a suceder, si no, no vas a ver esa pantallita. Aquí a la derecha, aquí tenemos un panel que es el del sistema subyacente, que también es OpenSUSE, que va mostrando la carga de red aquí abajo, la carga de memoria y la carga de procesador que está insumiendo toda esta tarea en la medida en que nosotros vamos exigiéndole al sistema operativo. El sistema operativo nos va mostrando ahí esa carga. Ahí se está actualizando, está cargando repositorios, añadiendo repositorios. Los repositorios que son, son servidores internacionales donde están los programas para OpenSUSE. Cuanto más repositorios tengamos y distintos sean además, más programas vamos a tener disponibles para instalar. O sea, un sistema Linux sin repositorios no puede instalar ninguna pieza de software, a menos que se baje de internet y se instale esa pieza de software o ese programa tal como se hace con Windows, ¿verdad? Y con Mac, si no me equivoco. Pero con Windows es así, me bajo el programa y lo instalo. Bueno, Linux no funciona de esa manera, aunque puede hacerlo eso también, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es tener al sistema conectado a repositorios que son los que te dan los programas ya aprobados y en un entorno seguro para que no se te infecte el sistema ni haya ningún problema. Muy bien. Recordá que todo lo anterior lo vas a ver solamente si y solo si, como dicen los profesores de matemáticas, estabas conectado a internet, sino toda esa parte te la podés saltear que no hay ningún problema porque esto se puede configurar más adelante. Bueno, primera parada que tengo que hacer acá. Los escritorios están ordenados más o menos de mayor consumo a menor consumo. Es decir, KDE es el que tiene mayor consumo de RAM y procesador, el que le sigue Genome, el que le sigue SXFSE, el genérico, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias tienen todos estos escritorios además de lo que ya acabo de decir? Bueno, KDE Plasma o KDE o Plasma, que es todo lo mismo, es el más bonito, el más personalizable, el más maleable, el más manipulable, el que te permite hacer más cosas. Si vos querés un tremendo escritorio, un flor de escritorio, entrale a KDE, a Plasma, a KDE Plasma. El único problema que tiene ese escritorio es que si tenés una máquina de recursos de hardware modestos, por ejemplo, si tenés 4 GB de RAM o menos, y además tenés otro sistema en la computadora y además, no sé, vas a agarrar a Linux para hacer un montón de pruebas y demás, no es lo que más te sirve. Ahora, si tenés una máquina moderna con más de 4 GB de RAM, instalarle KDE Plasma que no te vas a arrepentir para nada. Yo es lo que voy a hacer, le voy a dar KDE Plasma, lo voy a marcar ahí. Genome es un escritorio que está utilizando Ubuntu, a mí no me gusta para nada, la gente que me conoce ya lo sabe, o sea que no te lo voy a recomendar porque es pesado y para mí es ineficiente. Si te gusta, probalo y fijate. Linux admite la instalación de muchos escritorios a la vez. Vos podés usar uno por vez, pero vos podés instalar 10 escritorios si querés. Y cada vez que inicias sesión, inicias sesión con uno distinto, si te parece, o con el que a ti te guste. O sea que todo esto también se puede reconfigurar más adelante. Ahora vamos a predefinir el escritorio por omisión, como quien dice, o el escritorio por defecto, pero más adelante podés poner otros y predefinirlos también. ¿Escritorio con XFCE? Bueno, XFCE y LXDE, entre otros, son de los más livianos, pero funcionales también. Porque hay escritorios Linux que son muy livianos, pero no son funcionales para el usuario. Por lo tanto, te podés entrar XFCE también. En este caso yo te voy a recomendar Plasma o KDE Plasma, que es lo mismo. El genérico no te lo recomiendo por eso mismo, porque es un escritorio que viene preconfigurado de una manera poco intuitiva, así que no te lo voy a recomendar. ¿Qué ventaja tiene? Que consume menos procesador y menos memoria y menos almacenamiento también, que todo lo que está encima. Servidor, aquí dice, conjunto reducido de paquetes adecuado para servidores con una interfaz en modo de texto. O sea que acá se instalan solamente los programas indispensables para que Omensuse funcione en modo servidor y además no se le instala escritorio. O sea que vas a tener como escritorio una pantalla negra. Está para meter comandos. No te lo recomiendo a menos que sepan lo que estás haciendo o que quieras hacer eso. Servidor de transacciones, esto no lo tengo del todo estudiado. No sé bien cómo funciona. Sí sé que dice, como aquí dice, un sistema de archivos raíz de solo lectura. Esto es para preservar al sistema de fallos y para hacer que sea recuperable y demás, pero francamente no lo he probado, así que también por eso no te lo voy a recomendar. Si querés hacer la prueba vos y probalo vos. Así que estamos en escritorio clave de plasma. Siguiente. Acá te va mostrando en qué etapa de la instalación estamos. Bueno, muy bien. Dice, ahora esto es lo más importante de todo. Propuesta particionamiento. Diseño inicial propuesto con los valores por defecto de la configuración guiada. Bueno, esto es lo que propone Opensuse, esto es lo que propone sistema operativo. Pero si vos miras bien, dice, crear partición no sé qué, montar partición no sé cuánto, crear partición lo otro, más 10 acciones más que incluyen, crear su volumen no sé qué, esto, esto, esto no entienden ni los creadores de Opensuse. O sea que no te lo voy a recomendar. Vamos a ir acá, particionador en modo experto. Y si vos le das a empezar con la propuesta actual, vas a empezar con eso que dice ahí, que es lo que digo que no recomiendo. Si vos le das a empezar con particiones existentes, qué vas a ver. Las particiones previamente hechas para Windows, ¿está? Porque no nos olvidemos de que esta computadora ya tiene instalado Windows y tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, particionador en modo experto, empezar con particiones existentes. ¿Cuáles son las que ya se crearon para Windows? ¿Está bien? La partición de arranque de Windows, la partición de recuperación de Windows, la partición del sistema operativo Windows, en este caso es Windows 11, y una partición de datos para los datos de usuario. Yo siempre digo que Windows prensa cuatro particiones para funcionar bien, que son esas cuatro que te acabo de decir. Arranque, recuperación, sistema y datos de usuario. Lo mejor, empezar así, es empezar con una excelente base. Lo que tenemos que hacer ahora es añadir particiones para Linux. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir aquí abajo, añadir partición, y no vamos a dejarle tamaño máximo, porque nosotros tenemos que hacer varias particiones. Si hacemos una sola de tamaño máximo, no nos queda lugar para las demás particiones. Entonces, vamos a tamaño personalizado, borramos todo esto, o sobrescribimos eso con lo siguiente. Lo primero que tenemos que crear es una partición de arranque, pero la partición de arranque ya está creada para Windows y esa es la que vamos a usar. Por ahora vamos a crear, recordemos que Linux le dice cinco particiones, boot, root, temp, swap, home. Boot, que es la de arranque, root, que es donde van a ir todos los archivos del sistema operativo, temp, que es donde se va a guardar la basura de los programas, o sea, los datos alojados por programas, las porquerías, lo que se puede borrar sin que haya problema, que es la temp. Swap, que es la partición de intercambio, en donde si el sistema se queda sin memoria RAM suficiente, va a empezar a mandar datos para el disco duro o para no ir al almacenamiento, esa es la swap. Y después la home, que es donde está, que equivale a la users de Windows. La home es donde van a estar los usuarios creados, cualquier usuario que cree va a quedar dentro de la partición home, con su correspondiente carpeta, escritorio, documentos, videos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es, la partición boot la vamos a dejar para el final. Vamos a empezar con la root. Con 40 GB te da lo más bien, así que le pones 40 GB, ¿está bien? 40 GB y le das siguiente. Acá lo dejas así, le das siguiente. Acá, en sistema de archivos, le das ext4. Bueno, aquí lo que tenés que prestar atención es que, si estás trabajando con la partición raíz, acá tiene que ir esta barra. Este combo o este cuadro de texto te permite elegir varias posibilidades entre todas, ¿está bien? Pero, en este caso, como la partición raíz está asociada a ese símbolo, vamos a asociarle eso mismo. Vale, recordemos que estamos creando la partición raíz, que es donde van a ir todos los archivos del sistema operativo. Y eso se identifica con este símbolo. Por lo tanto, elegís ese símbolo y le das siguiente. Ahí quedó. 40 GB, se va a formatear. La partición es del tipo EXT4 y el punto de montaje es la raíz del sistema de archivos, que es donde van a ir todas las carpetas del sistema operativo. Vale, a sañar y partición. Tenemos de 5 particiones necesarias, tenemos recién una sola. Ahora vamos a darle la otra. En la partición, tenemos la root, ahora vamos con la temp. La temp no conviene que sea más grande que 4 GB, ¿está? Así que vamos a hacer de 4 GB. En el pasado, yo expliqué en la clase que hace mucho tiempo atrás, tenía que ser más grande esta partición por la copia de los DVDs y otro tipo de cuestiones. Pero en este caso, dale 4 GB y dale para adelante. La partición temporal, la temp, donde van a registrar los archivos basura del sistema y de los programas. Acá lo dejas así, acá que vas a hacer. Lo mismo. Sistema de archivos, EXT4. Y ahí le das punto de montaje. Ya tenemos el temp acá para ser elegido. Así que le damos temp. Ahí le damos para adelante. Ahí queda 4 GB, se va a formatear, particiones EXT4, punto de montaje temp. Ahí va quedando. Ahora vamos a añadir partición. Recordemos que de 5 particiones ya tenemos 2. Así que tenemos el boot, que va a ser la de Windows. Ahora te explico cómo hacer para usarla. Root ya la tenemos. Temp ya la tenemos. Ahora falta la de swap. No le hagas caso a la gente que te dice que Linux corre sin swap. ¿Está bien? Yo te voy a explicar lo siguiente. La partición swap es la partición a donde Linux va mandando datos cuando se queda sin memoria RAM. Si vos tenés poca memoria RAM, hace una partición swap grande. Si tenés bastante memoria RAM, hace una partición swap chica. ¿Qué quiere decir grande y chica? Si vos tenés menos de 4 GB de RAM, dale 4 GB a la partición swap. ¿Está? Hace una partición swap de 4 GB. Si vos tenés más de 4 GB de RAM, simplemente hace una partición swap de 2 GB y está pronto. Tengas 6 GB, 8 GB o 64 GB, hacele una de 2 GB de RAM. Ah, de 2 GB de swap. ¿Sabés por qué? Porque en algún momento es posible que el sistema se quede sin memoria RAM y no tenga a dónde enviar los archivos si el sistema colapsa. Así que no le hagas caso a esas personas, sobre todo viene de una corriente de los foros de Ubuntu y todo esto. Aunque usted no lo cree. De que los sistemas operativos Linux funcionan sin swap. Eso no es cierto y no es una buena práctica y está mal desde el punto de vista técnico. Así que una swap chiquita, yo como tengo 8 GB de RAM, le voy a dar 2 GB a la partición swap. Peñarol, inteligencia. Si vos tenés, recordá, 4 GB o menos, hacele a swap de 4 GB. Si tenés más de 4 GB, o sea, 5, 6, 7, 8, 20, 60, 128 mil, hace una partición swap de 2 GB. Así que es lo que voy a hacer yo ahí. Acá sí tenés que prestar atención y darle intercambio. Acá no es datos, acá es intercambio. ¿Está bien? Y le da siguiente. Formatea el dispositivo, sistema de archivos swap. Ya está pronto, está todo pronto, así que le doy siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Se creó una partición nueva de 2 GB, se va a formatear, va a ser partición swap, va a ser punto de montaje swap y falta otra partición más, la partición del usuario. Así que le damos a añadir partición y vamos, ahora sí le dejamos tamaño máximo, porque no quiero hacer más particiones, le dejamos tamaño máximo, todo el resto del disco para mí. Le doy siguiente, le doy siguiente. Acá, ¿qué voy a hacer? Sistema de archivos que XT4, si lo adivinaste, bien, o si lo acertaste en él, bien. Punto de montaje home. De todas las posibilidades que tengo, es la home la que me va a servir. La home es donde van a estar, como dijimos, los archivos del usuario. Así que le doy home, le doy siguiente. Y todavía, ¿qué falta ahora? La que diga partición del sistema EFI o la que diga EFI boot o algo así, vamos ahí y le damos editar. Formatear. Entonces, ¿queremos formatear? No, porque si formateamos, perdemos el arranque de Windows. Eso no lo vamos a hacer. ¿Montar el dispositivo? Sí, montarlo. Vamos a necesitar que ese dispositivo esté presente para nosotros, porque sin partición de arranque Linux no funciona. Entonces le doy montar el dispositivo y le doy aquí, punto de montaje, boot EFI. Aparece automáticamente, pero si no apareciera yo lo puedo elegir. Y ahora sí le doy siguiente. ¿Está? Entonces me quedo. A formatear la partición raíz, a formatear la partición temporal, a formatear la partición swap, a formatear la partición home. Pero esta no se formatea. Prestame atención. Eso es fundamental, pero sí se monta, igual que las de abajo. O sea, aquí no está la EFI, por lo tanto no se va a formatear. Ahí está pronta la primera etapa de nuestra instalación. Le voy a dar a aceptar. ¿Está? Ahora sí, siguiente. Porque estamos haciendo las cosas como nosotros queremos, no como el destino quiere o como la suerte quiere. Y ahora lo único que tenés que hacer es configurar la zona horaria y todo el resto de cosas que te piden todos los sistemas. Por ejemplo acá, le damos en América Central y del Sur. Acá le damos la U para Uruguay. Enter. Le damos siguiente. Mirá qué fácil que es. Nombre completo del usuario. Le voy a poner Hugo, Hugo Napoli. ¿Sí? Nombre de usuario lo dejo así. El nombre de usuario no puede contener ni mayuglas. No puede contener tampoco tildes ni símbolos raros. Así que, ni espacios. Lo dejo así como lo sugiere el sistema. Contraseña. Le voy a poner una contraseña sencilla porque estoy apurado de tiempo, porque estoy acá en el IEP y hay personas trabajando que se quieren ir y yo tengo que ser consecuente con mis compañeros de trabajo si no me van a odiar y aparte está mal de mi parte. Y una cosa muy importante por la cual a mí no me gusta Linux Mini, por ejemplo, ni otros sistemas operativos que no proponen esto. OpenSUSE lo que hace es marcarte estas dos casillas. Bueno, yo se las voy a desmarcar. ¿Por qué? Porque no quiero usar esta contraseña para el administrador. Yo quiero usar otra contraseña. No es un buen encare o una buena configuración que la contraseña de inicio de sesión del usuario sea también la contraseña para instalar, desintegrar y configurar. Eso está pésimo. Y eso es hacer las cosas a lo Windows. Eso está mal. Hay muchos que creen que esto merita un debate. Por lo tanto, le voy a desmarcar esto y le voy a desmarcar el inicio de sesión automático porque yo no quiero que inicie automáticamente mi sesión de usuario. Yo quiero tener una pantalla de bienvenida con mi usuario y mi contraseña. Así que le desmarco estas dos casillas. ¿Utilizar esta contraseña para el administrador? No. ¿Inicio de sesión automático? No. Y le voy a dar siguiente. La contraseña es demasiado sencilla. Ahora sí, la contraseña para el usuario root. Esta sí tiene que ser una contraseña muy polenta. ¿Está bien? Que es lo que voy a hacer yo ahora. Ahí. Puedo probar el teclado por las dudas, por si está escribiendo bien y todo lo demás. Y le voy a dar siguiente. Y ahora estoy preparado para instalar el sistema operativo. Ahora sí todo va a salir bien. Ahora va a ser una experiencia fantabulística. ¿Está? Así que le voy a dejar todo esto como está. Le voy a dar a instalar y me va a decir confirmar la instalación. Instalar. Se, 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 se. Ahí empezó a instalar el sistema operativo. No es difícil cuando se tiene una guía. Es muy sencillo cuando alguien te guía y te muestra cómo hacer las cosas. ¿Está? Vamos arriba.